Gente del pescador, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Miren, hoy sí que tengo un verdadero, verdadero chiche para presentarles acá en Marianoche. Para todos los despioles que hay, despilote, cuando tengan corte de luz, acá les solucionamos con alegría todos los problemas. Fíjense este pequeño farol. 17 por 9 centímetros de diámetro. Súper liviano, manija de transporte, pero en vez de mostrárselos así. ¿Qué tal si se los mostramos, Gabriel, en acción a este hermoso, hermoso farol? Se carga con puerto USB o el cargador del celular. Tiene acá las dos posiciones para las dos fichas. E inclusive, ¿qué tiene para hacer? Para que ustedes carguen su celular.